Cien por ciento No, 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 no ¡Digo, ahorita esta canción! Ahorita te voy a cantar hoy en machucas, ¿verdad? No, en machucas, ¿estás atrás? Ahorita les voy a cantar a todos los machucas, a los colineros viejos Allá, allá Recién estamos empezando ¿A ti te dicen? ¿Quién está durmiendo? ¿A ti te dicen galletas ciegas? ¿Por qué? En cualquiera de los huevos te sientas ¡Eso! ¡Arriba la camilla! ¡Quiste! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba los bracitos! ¡Eso! A ti te hablan de hecho un cochinero viejo Se voló a tener que saciéndote a sombra A ti te hablan de hecho un cochinero viejo ¿Por qué? Se voló a tener que saciéndote a sombra Se voló a tener que saciéndote a sombra Se voló a tener que saciéndote a sombra ¡Eso! A ti te hablan de hecho un cochinero viejo ¡Fuién está durmiendo! Se voló a tener que saciéndote a sombra Se voló a tener que saciéndote a sombra Y ahora, todos saltamos Saltamos, saltamos, mujeres, varones Saltamos, mujeres, varones Así se baila, así se goza En mi tierra, estoy escuchando Vamos Patricia, vamos circo eléctrica Se agudina, para mí la hicieron Vamos Jalón Vamos Jalón Chico eléctrico Alguien que había dicho, se había dicho deporta Todas las borrachas que fueran comienzos Alguien que había dicho, se había dicho deporta Niquita Solteras Chibolas 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 Eso Chibolas 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 Chibosas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigue bailando! ¡Basito! 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 ¡Cállate! ¡Chico eléctrico! ¿Dónde está Chico eléctrico? ¡Eso! ¡Gracias! Me parece que cansaron Me parece que los hombres ya no jalan